Por otra parte, le informo que debe investigarse a fondo el presunto uso de la red Wi-Fi de los camiones urbanos para responder una encuesta sobre las corcholatas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De comprobarse esta situación representa un grave delito electoral, esto fue lo que dijo el diputado local potosino Rubén Guajardo Barrera. En las últimas horas han destacado que los usuarios de los camiones urbanos que circulan por San Luis Potosí, que quieran entrar a la red gratuita de internet, tienen que acceder a un cuestionario que denominan Rumbo a la Grande 2024, en donde mediante preguntas cuestionan quién será el próximo candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Presidencia Morena, así también demandan saber quién es el candidato favorito del presidente y finalmente a quién se considera la mejor opción para el 2024. Todo esto es constitutivo de una ilegalidad. Se está utilizando al servicio del transporte público para una utilidad meramente política y electoral. Esto sin duda amerita una investigación a fondo y hay que llegar hasta sus últimas consecuencias. Es un delito electoral utilizar recursos públicos con fines políticos. Morena se está promocionando en los camiones urbanos, por eso deben iniciarse los correspondientes. Pido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que actualmente se encuentra a Céfala, que inicien una investigación completa y ya con la investigación, pues dar con los responsables.